Hoy vamos a vivir la última noche en las nubes Tengo que camuflarme Ahora entiendo porque decía, hay ángeles que te cuidan en la tierra Muy bien, entonces tú hablas acerca de la suavidad, la sofisticación, la elegancia Y sobre todo la resistencia que tienen los productos En Bolivia, en nuestro país, me encanta Volar por la zona de Santiago de Chiquitos La nube se usa hoy día en tecnología para definir un punto central donde todos podemos acceder Aquí en sala tienen lo que es el Malbec varietal y el Rosé Para acompañar todo lo que es el catering El catering, Ale y Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!